¡Suscríbete al canal! No me gusta cómo me veo, lo siento Y no me digas que no me veo vieja Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo haces No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora De este diez años menor? Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos Si que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Puede ser el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Si habitaron la luna habría más astronautas que arenas en el mar Allá que sale espacio que historias en un bar, en un bar por generar Eso es lo mejor que se puso en este lugar ¿Por qué eres? Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos todos ustedes ¿Por qué eres? Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos todos ustedes ¿Por qué eres? Lo que viene siendo Neruda Repiteando mi caso, si no existiéramos es con ustedes Nosotros con el machismo, ustedes con el feminismo y al final esto reprimina en par Yo de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar Y si habitaron la luna habría más astronautas que arenas en el mar Ya que sale espacio que historias en un bar, en un bar por generar Eso es lo mejor que se puso en este lugar ¿Por qué eres? Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos todos ustedes ¿Por qué eres? Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos todos ustedes ¿Por qué eres? Y mi espíritu de Neruda Te he repitado mi caso Si no existiéramos es con ustedes ¿Por qué eres? ¡Gracias hermanos, hasta siempre! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.